En vivo somos Frecuencia Latina, somos el canal del volei, después del volei, yo soy, cuarta temporada. Vino el saque de Catalina Pulgar, Gina López, Milagro Rodríguez, Catalina Pulgar levanta a Josefa Schuller, Lucía Lozano, manda para Chile Magilaura, Xiamara, mal doble, punto para Chile. Nueve Chile, siete Perú. La está llamando Angelita Leyva, el juez principal, para Chile, calma. No más razón de ataque, la protección de la equipa adversaria, ¿sí? Nueve siete, tercer set, campeonato sudamericano juvenil de voleibol. Clasificatorio al Mundial de República Checa, saca Catalina Pulgar fuera, puntos para Perú. Al saque Milagro Rodríguez, nueve Chile, ocho Perú, tercer set. Va a sacar Milagro Rodríguez. Se queda, se queda, punto peruano nueve, nueve Perú, nueve Chile. Bal saque Milagro Rodríguez, tercer set. Vamos Perú, sacó Milagro Rodríguez, Lucía Lozano, Josefa Schuller, cambia ahora para que le pegue Mariana Salinas. Josefa Schuller, Nicole Vorpal, de zaguero Lucía Lozano, se le queda, punto peruano diez, diez Perú, nueve Chile. ¡Vamos Milagro Rodríguez! ¡Vamos Milagro Rodríguez! La gente responde, ¿has visto o no? Sacó Milagro Rodríguez. Tal conexión tenemos con el público. Josefa Schuller. Baja, baja, me dice. Isidora, Xiamara, punto chileno diez, diez Chile, diez Perú. No le animen, que le dé la baja. Viene para acá, el día recupera. No, duración. Sí, la securación. Entienden? La bola toca el balón. Cuando falta, Rosanela. Recupera a Lozano. Para la familia Loyola, también, que está atenta ahí al gole. Ah, tiene razón, tiene razón. Puedan dos tocos. Diez Perú y es Chile. Ahí está la recepción peruana. Rosa Valiente, Ángela Leyva. Leyla, retirada y con treinta y seis semanas de embarazo, salta más. Once Chile, diez Perú. La vuelve a la llamada. Hillary, ¿no? La número dos. Y se va Angelita. En Perú, ingresa como el número dos, Hillary Palma. Lo que hay ahí en este banco. No son muchas, ¿no? No es lo que hay. Lo que hemos visto es lo que tenemos. Viene el saque de Isidora Steinmetz. Rosa Valiente. Xiamara. Gina López. Josefa Schuller ataca a Chile. Gina López. Xiamara Almeida. Hillary Palma, punto peruano. Vamos, Gil, a la época de Liria. Alguien tiene que contagiar una cosa diferente. Algo, ¿no? Once iguales. Al saque Gina López en Perú. Que la que entre cambie la historia. Eso se trata. A ver, para mi amigo Julio Vera, dice que recién está operado de la columna. ¿Le creemos o no? Claro que sí. Sacó Gina López. Estás igual que Inís. Ayer le mandaba saludos a todos. Todos años. Josefa Schuller. Gina López. Devuelve Hillary Palma. Ahora Chile. Josefa Schuller. Cambia. Viene el mate paralelo. Es punto para Chile. Y para las chicas de la selección de vole y del colegio Marciala Charán de Trujillo. Está todo pegado. Todo el Perú está pegado al vole. Saludos en Chiclayo. A la Molina Alta. A mi sobrino Jesucito Neira. Que ha ganado, dice, en el fútbol en su colegio. Saludos para allá. Patricia Lupita. Ajá. 12 Chile, 11 Perú. Llegamos en vivo. Somos Frecuencia Latina. Somos el canal del voley. Llamaron a Bárbara Briceño, la número 9 en Perú. Josefa Schuller en el saque chileno. La hija Kiki. Danay Carranza. Xiamara Almeida. Eso. Vamos. Punto para Perú. Lo grita, celebra, le está metiendo alegría a Xiamara. Ahí está Hillary Palma en el mate. Ha entrado bien Hillary Palma. Gana, pues, ¿no? Mira que no es la más alta, pero ahí va y con todo le mete. Y eso. Alta es mi sobrina Ale, que está viendo el partido con su tía, la más alta de todas. Mariana Solinas. Mariana Solinas. Ahora. Hillary Palma. Y eso. Xiamara. Rosa Valiente. Devuelve. Catalina Pulgar. Mariana Salinas. Ahora Perú. Rosa Valiente. Cámbiale Xiamara. Le pega Maguilaura. No importa. El rebote. Danay Carranza. Alta. Rosa Valiente. La manda. Vuelve Chile. Josefa Schuller. Corta. Ahora. Pega. Bien. Lucía Sotomayor. Punto para Chile. 13 Chile. 13 Perú. Estamos 13 iguales. Va a sacar Mariana Salinas. 13 Perú. 13 Chile. Tercer set. El primero 25-18 para Perú. El segundo 26-24 para Chile. Aquí estamos. 13 iguales. El saque. Danay Carranza. Xiamara Almeida. Armó bien. Hillary Palma. Le pega. Vuelve Xiamara. Rosa Valiente. Maguilaura. Frías le da. Salva Chile. Insiste Josefa. Levanta Josefa Schuller. Lucía Lozano. Bloqueo peruano. Punto Perú. 14 Perú. 13 Chile. Esos puntos. Esa manera de celebrar. Esa alegría. Eso es lo que hace que el equipo se te vaya arriba. Con eso nada más. O sea, tan fácil es. Te soy sincero. Igual me molesta estar punto a punto con Chile. Ah, por supuesto. Pero vamos mejorando en algo. Sacó Hillary Palma. Josefa Schuller. Acomoda. Mata. Ahora viene el bloqueo. Peruano. 15 Perú. 13 Chile. Pero esto también nos dice que Chile viene trabajando a conciencia. Claro. Nosotros qué cosa estamos haciendo. Antes no la devolvían. Ahora están. Nosotros qué cosa estamos haciendo. Nos hemos quedado, digamos, en cierto límite. En cierto número. De ahí no avanzamos. Josefa Schuller. Vino el mate. Vamos. Tanay Carranza. Chiamara. Milagros. Largo. Punto. Bloque, 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 bloque. Chile. Reclama Natalia que chocó en el bloque también. Sí, sí. 15 Perú 14 Chile Como no le habrá funcionado El equipo de Natalia que vemos aquí En la banca a Gina, a Sandra A Izabó A Angélica Leiva Laura Sotomayor Se le queda A Hillary Palma Magilaura Frías Vuelve Chile Josefa Schuller Punto peruano 16 segundos Tiempo Gracias